Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. 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 Gracias. 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 Muy bien. Buenas noches a todos. Vamos a dar inicio con la clase número 12 referente al tema de Excel. Y pues el día de ahora estaremos trabajando con lo que son los formularios. Entonces voy a proceder a enviarles la hoja de trabajo. Bien. Me confirman si pueden ver la pantalla. Bien. Vean un punto. Este. Vamos a aprender ahora una herramienta llamada formularios. Si ustedes tienen, digamos, una noción leve de lo que es un formulario, estamos hablando de un formato que nos permite ingresar datos. De tal manera que la información que estoy tratando de capturar no se realice directamente en la base de datos o en la tabla principal donde alojamos a los a toda la acumulación de datos, verdad? Porque quizás ahorita ustedes por el nivel de Excel que tienen están realizando aplicaciones directamente para ustedes. Pero va a haber un momento en que si ustedes crecen con la parte de Excel o también para ustedes mismos cuando lo aplican directamente con ustedes, este es necesario no tocar la base de datos porque se puede llegar a desconfigurar. o podemos llegar a perder datos que posteriormente con los las diferentes aplicaciones que hacemos con esa tabla se van a perder o se van a desconfigurar fórmulas indicado este gráficos, algunas tablas posteriores como que las podemos manejar como reporte. Entonces es importante que poco a poco no vayamos este. Como decirles. Digitando la información directamente sobre la tabla madre que le digo verdad la tabla madre, o sea, le podemos llevar la tabla de la base de datos. Entonces. Entonces. Solo quiero abrir la hoja. Entonces les quiero dar un pensamiento de la siguiente estructura vean con la siguiente estructura. Debemos de comenzar a tener una. Una visión a medida que ustedes van desarrollando un pensamiento similar a una base de datos. Pero aplicada a Excel. Recuerden que Excel no es una base de datos verdad Excel es una. Una hoja de cálculo y una base de datos es una acumulación de diferentes tablas que posteriormente después se relacionan entre sí para generar información o acumulación de datos. Incluso los tipos de datos que se que se analiza, que se agrupan en una base de datos son el tamaño verdad. Y cuando el concepto de memoria. En el espacio que utilizan son son de diferente forma a lo que podemos tener en Excel. Entonces la estructura que ustedes deben de tener de la siguiente forma. Deben de contar. Eh digamos que cada uno de estos elementos puede ser una hoja para que no se estén relacionando dentro de la misma. Dentro de la misma hoja verdad en una hoja podemos tener el formulario que vamos a necesitar. Para. Eh. Para. Eh. Ingresar los datos. La base de datos o la hoja madre donde va a caer toda la información. Eh. La parametrización que en esta hoja vamos a colocar toda la información que necesito para ir creando fórmulas. Ir creando información que me sirve que voy a utilizar en la fórmula. Y luego puedo tener una sección de consultas que me ayuda a poder buscar información similar como que fuera un filtro. Y. Por último. Los reportes. Verdad que los reportes van a salir. Directamente de. La información de la combinación de la base de datos donde van a caer toda la información. Verdad. Y. Se van a combinar con. Los. Datos que tenemos. Dentro de la hoja de parametrización. Como para crear fórmulas, gráficos, criterios. Eh. Algún tipo de validación. Que me ayude a crear los reportes que necesito. De igual forma. De la base de datos sale en la consulta. Combinado con. La hoja de parametrización. Entonces el día de ahora. Vamos a aprender a. Una de las formas. De crear. O de tener. Formularios. Dentro de. Eh. Dentro de. Este. De lo que es. La. Hojas de Excel. Verdad. Entonces para eso. Déjenme ver. Voy a hacer. Voy a hacer una breve encuesta ahorita. Porque necesito ver. Si tienen esta herramienta instalada. Solo quiero ver a dónde se ven. Se me ha venido a. Lo. 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 bueno lo vamos a tener que crear como acceso directo no lo encuentro porque creo que la vez que lo creé lo tenía dentro de como decirles creé un menú entonces vean el objetivo que ustedes puedan utilizar herramienta de formulario para optimizar el tiempo de ingreso y sobre todo que no que no que no toque la base central ¿verdad? el formulario digamos el formulario tiene esa estructura miren dependiendo como es la tabla así van a ser los campos que van a aparecer y tiene todo este ambiente más o menos ya ahorita lo vamos a ver como lo activamos para que este lo podamos trabajar solo voy a transformar las tablas ok vamos a ver vamos a ver Bien, le voy a mandar la hoja. Bien, le voy a mandar la hoja. Bien, aquí va la encuesta y aquí va la guía. Bien, le voy a mandar la hoja. 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 Bien, lo primero que vamos a hacer es activar el formulario. Bien, si imagino que ustedes no tienen, logran ver este link que me aparece acá. Logran ver este link que me aparece aquí. Este que dice formulario, aquí arriba en el extremo izquierdo. Lo tendrán ustedes como acceso rápido. No, ¿verdad? Bien, entonces nos vamos a ir a donde dice la pestaña de activación. Entonces, pónganme atención ahorita. Le damos en archivo. Luego le damos en opciones. Y una vez en opciones, le damos barra de herramienta de acceso rápido. Lleguen hasta acá, por favor, y me validan. Archivo, opciones, y le dan clic en barra de herramientas de acceso rápido. Ya. Muy bien, ¿qué más? Ya. Entonces, ya estando en barra de acceso, en barra de herramientas de acceso rápido. Ya. Ya. Entonces, ya estando en barra de acceso, en barra de herramientas de acceso rápido. Buscan. En barra de acceso de herramientas rápido, aquí arriba, miren, donde dice comando disponible, le ponen todos los comandos. Y una vez le han dado todos los comandos, se van a buscar este ícono que se llama formulario. Repito, una vez se vayan a barra de herramientas de acceso rápido, se van a todos los comandos y luego se van a formulario. Ya. Entonces, una vez lo tienen en formulario, solo denle en agregar. Y le dan aceptar. Se le va a venir a posicionar en la barra de. Acá en la barra de acceso rápido, aquí arriba, miren aquí arriba. Acá arriba le dan aceptar y me validan. Le voy a preguntar aquí una encuesta y me validan. Bien, acá tengo. Bien, excelente. Bien. 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 Bien, coupleinho. Bien, valídenme la encuesta a quien ya logró instalar su 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 formulario Muy bien, ya tengo cuatro Perfecto, ya tenemos el fórmula Unos dos más que me validen Bien, entonces una vez instalado vamos a ver la utilidad solo que antes de este quiero ver cómo estamos con la plataforma nada más rapidito ya estamos a tres a casi tres semanas se van a dar cuenta que aquí vamos ya mañana es miércoles van a dar cuenta cómo avanzamos Muy bien, todavía tengo compañeros y compañeros como Esaú Eunice Irene Patricia Melissa, que digamos que va al día, ¿verdad? porque va en la segunda etapa que todavía no arrancan ya el resto, muy bien Alba Elizabeth también no ha arrancado con la plataforma y Omar Remberto y Víctor se nos han quedado corto, ¿verdad? Raúl va a medias o sea, a cabal a la mitad y Néstor Armando por favor tomemos nota de esto muy bien vean lo que vamos a hacer acá vamos a encontrar una parte introductoria respecto a lo que son las tablas avanzadas las tablas avanzadas todavía no llegan a ser una tabla dinámica pero tampoco es una tabla normal, ¿verdad? sino que ya tiene ciertas propiedades que lo vuelve un poquito más práctico poderlo trabajar entonces para crear los formularios primeramente vamos a transformar la tabla en una tabla avanzada va a haber una clase solo para eso para conocer las tablas avanzadas por eso que, como les decía este muchas veces vamos haciendo los preámbulos para que cuando lleguemos al tema específico no les cueste entonces vean lo que vamos a hacer vamos a seleccionar y luego de haber seleccionado nos vamos al menú insertar cuando colocamos el menú insertar le damos en el botón o en el submenú tablas le damos en el botón tabla y validamos dos puntos o sea, dos situaciones que el rango que esté marcado en la en la tabla en esta ventana sea el rango de la tabla y que diga que la tabla tiene encabezado ¿verdad? para que diferencie la primera fila como encabezado y el resto como datos le doy a aceptar y ustedes van a notar que tomó una característica distinta que tiene filtros y que tiene como ya un diseño ese diseño bueno lo que debemos de aprender el día de ahora es a crear la tabla avanzada que acá donde dice nombre o sea, cuando creemos la tabla se nos va a crear se nos va a aperturar el menú que se llama diseño de tabla y aquí le podemos poner un nombre a la tabla miren como para que cuando la invoquemos la invoquemos bajo un nombre ¿qué hicieron ustedes? sí, lo invoquemos bajo un nombre y acá en el estilo de tabla en la otra opción ¿verdad? pueden elegir la opción de la tabla que más les guste miren que más les agrade que más les llame la atención entonces ahorita por favor tratemos de hacer esto y manden evidencia repito van a seleccionar la tabla se van a ir al menú insertar luego al menú subtabla le van a dar el clic al botón tabla y luego eligen un modelo de su gusto y este ¿cómo decirles? les tiene que quedar más o menos así como parece acá ¿verdad? por favor trabajémonos le quitan el filtro ¿verdad? para que podamos trabajar mejor y me mandan una evidencia muy bien este solo Azucena veamos si le podemos cambiar el color de los encabezados porque no se mira porque quizás ha tomado un fondo negro y la fuente está de color negro muy bien Xavi ¿quién más? ¿quién más ha logrado trabajar esto? solo dos tengo Azucena Xavi luego tengo a Rem Berto me imagino luego Azucena que logró cambiar la corrección que le dije y Alan bien perfecto avancemos entonces vean una vez si ustedes si ustedes notan miren noten lo siguiente les voy a hacer una prueba esta tabla no tiene no está no está hecha como la que acabamos de hacer ¿verdad? no es una tabla avanzada es decir es una tabla normal si yo invoco el formulario dándole clic me va a aparecer esto que no no tengo ninguna tabla entonces para que el formulario funcione lo tienen que crear o sea lo van a activar por medio o quizás un requisito para que le funcione el formulario mejor dicho es que la tabla se encuentre como tabla avanzada ¿sí? como tabla avanzada repito está la tabla normal está la tabla avanzada y la tabla dinámica yo lo clasifico en estas tres áreas en esas tres conceptos para que veamos que esta tabla aunque tiene propiedades no este como decirles no todavía no es una tabla dinámica aunque tiene similitud a la a la a la a la tabla a la tabla eh dinámica ¿verdad? pero no es una tabla dinámica entonces para que para que el formulario le corra tiene que estar como tabla avanzada entonces una vez hemos creado la tabla me posiciono en una en una esquina de la de la parte de la tabla ¿verdad? y activo el formulario cuando le doy click ustedes habrán notado que se activa un formulario con los campos que tengo creados en la tabla ¿en cuál tabla? como les decía esta tiene un nombre bueno ahorita no me va a dejar verla ¿verdad? aquí tiene un nombre que dice tabla uno entonces ha tomado eh los datos o los campos de lo que tiene la tabla ¿se ha logrado ver? sí entonces invoquémoslo miren invoquémosla y ahorita comencemos a interactuar ¿cómo vamos a interactuar con ella? pues dándole click ¿verdad? dándole click vamos a interactuar primero con los que están abajo le voy a dar buscar siguiente acá buscar siguiente vean una diferencia en el primer campo me activa en la primera en el primer valor ¿verdad? me activa todos los valores de la tabla me activa el número de fila el año el mes el código de vendedor el nombre y la venta ¿por qué es eso? ¿por qué ocurre eso? pero bueno en el siguiente en el siguiente en el siguiente fila ya no me activa miren el número de columna ¿por qué ocurre esto? por eso les digo que ustedes interactúen o este ¿cómo decirles? como que revisen bien lo que tiene la tabla ¿verdad? ¿por qué? porque acá si logran ver el número de fila dentro de la tabla se va creando por medio de una fórmula suma el valor anterior más uno entonces acá permite cambiar pero aquí ya no porque está la fórmula es decir el formulario solamente va a habilitar los campos que no tengan fórmula ¿sí? que no tengan fórmula vamos a ver más adelantito por allá entonces aquí comienzo a interactuar miren para adelantar tengo 10 datos me va a llevar hasta el dato 10 ya no me deja pasar porque ya no hay más datos voy a correrme hasta el dato 1 digamos que quisiera eliminar el dato 10 me voy al dato 10 le doy eliminar aquí me pregunta si lo elimino porque lo elimina definitivamente no hay un control Z vamos a ver si funciona el control Z le doy a aceptar y logran ver la tabla ya me eliminó la fila vamos a ver si con el control Z regresa si logra regresar entonces acá ya logré eliminar lo voy a eliminar si a esta perdón si a esta tabla quiero agregarle un nuevo dato pues le doy clic en nuevo este acá no me no me habilita miren el número de fila le voy a poner el año 2023 le voy a poner el mes de septiembre voy a tomar un nombre por acá Henry Lemus por ejemplo perdón aquí es el código ¿verdad? el código viene dado por la V05 Henry Lemus y digamos que él ha vendido 65 mil dólares en ese mes ¿cómo hago para para que se vaya el dato a la tabla? le doy clic en nuevo y vean lograron ver que aquí me lo ha me lo ha me lo ha ingresado sin tocar la tabla entonces interactúen ahorita con este formulario agreguen unos 5 registros traten de avanzar retroceder y manden evidencia de lo que están trabajando hoy manden evidencia un 1700 un prise de luz en el 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 en inglés parLetra lo interactúen con ella y mandan la evidencia y vamos a ver quién ha mandado por acá perfecto han logrado interactuar bueno por aquí agregamos unas dos unas dos partes y muy bien creo que ya lo logramos logramos captar ¿verdad? entonces si ya logramos interactuar practiquemos con esta tabla hagamos todo el proceso completo digamos seleccionamos la tabla la transformamos en tabla avanzada validamos el ¿cómo decirles? validamos el rango y que tenga encabezado le damos aceptar elegimos el el formato del gusto este digamos el formato que vamos a utilizar que que nos da de mayor preferencia si no le cambia si no les cambia el color le dan aquí miren en sin relleno porque como ya tiene un formato inicial por eso que no lo logra cambiar para que le den sin relleno y luego se vienen acá a modificarlo ¿verdad? al gusto de ustedes y luego de eso activan el formulario y comienzan a llenar la información por lo menos llenemos unos cinco datos de lo que nos está pidiendo vamos a dar unos cinco o diez minutos para eso que nos está pidiendo y 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 Interactuemos con esta tabla. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y mandamos la evidencia, ¿verdad? De lo que estamos trabajando ahorita. Este se le va a generar de esta forma. Si ustedes notan, la tabla debe tener, esta columna debe tener el formato como el número que nos va a servir como control al momento de imprimir, la verdad. Pero si no la quieren poner en su momento, pues no la pueden poner. Pero si ya tiene una fórmula, al tener la fórmula, evitamos estar llenando el correlativo o acordándonos por qué correlativo. Vamos. ¿Qué pasa? Sí, una vez creado la tabla, agreguemos unos cuantos. Avanzamos con lo siguiente, le damos nuevo. Por ejemplo, Alfonso, guardado. Acá se inventa la fecha. Departamento de San Cimiento, San Salvador. San Salvador. Número de teléfono fijo 222222222222222222. Cargo funcional, facilitador. Fecha de ingreso 01 del 01 del 2016. Dirección de residencia. Residencial. Y ahí pues ponen información y le doy nuevo. Y ya pueden ver cómo interactúa. Luego de eso llenen los campos, traten de eliminar alguna información y también podemos corregir. Imaginémonos que tengo acá un dato, ¿verdad? Y digamos que no nacimos en, que no, que no el municipio, el departamento no era San Salvador, sino que era Chalatenango, por decirlo. Y acá sería, este, digamos, Cantón, los guardados. Entonces acá estoy haciendo una corrección de un dato y le doy nuevo, ¿verdad? Y acá ya me lo ha corregido. Sobre lo que tenemos. Bien. Bien. Y veamos. ¿Quién está trabajando esta parte? ¿Quién está practicando? Yo. Bien, bien. 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 Brian. Bien. Bien. Gracias. 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 Para mientras, este, voy a hacer un muestreo de la lista para ver cómo andamos con la asistencia el día de hoy. Gracias. 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 Muy bien. Alan Josué Yul González. Presente. Alba Elizabeth Orellana Castro. Alma Muriel Lorenzo de Guevara. Damaris Verónica Alfaro Chávez. Douglas Reinero Castellano Romero. Sí. Gracias. Edgar Alberto Díaz Ruiz. Presente. Gracias. Edwin Alejandro Saltaña Estrada. Ebonicia Vigail Chávez. Ebonicia Vigail Chávez. activates. Ebonice Vigail Chávez. Ebonice Vigail Cávez González Díaz. Presente. Francisco Alexander Costa Flores. Carol Yvette Quintero Ochoa. Presente Bien Hay que tener cuidado Harold porque aunque sea desde el celular conectémonos porque se han perdido varias sesiones en muchos minutos estamos conectándonos Henry Alexis Lemus Guillén Presente Gracias Irene Patricia Presente Gracias Isaac Fermín Unguía Presente Jaime Astul Coreas José Saúl Chávez Presente Gracias Carla María Rivera Loida Olimpia Saravia Morales Presente Manuel de Jesús García Bonilla Melisa Alejandra García Martínez Presente Néstor Armando Perdón Melisa Paulina Mira Sánchez Presente Néstor Armando Monge Azucena Presente Omar Norma Patricia Vázquez de Arrue Omar Alexis Godoy Jiménez Presente Raúl Edgardo Sarceño Raúl Edgardo Sarceño Vives Presente Renberto Arturo Ramírez Olano Presente Víctor Manuel de Jesús Rodríguez Y Jocelyn Rocío Moreno Moreno Banegas Presente Bien Este Tengan Cuidado Con los minutos Con los minutos conectados Jóvenes Este Y jovencitas Este Si en dado caso Tienen algún compromiso Traten por lo menos De estar como oyentes Por medio del celular Para posterior Este Poder No afectarlos En el tema de Este Su diploma Pues porque El tiempo conectado Es lo que cuenta Para poderse graduar ¿Cómo vamos con Con el ejercicio Con la aplicación? Todavía No recibo Datos Solamente uno Tratemos de llenar Unos cinco datos ¿Verdad? Desator Nos dictionaries Gracias ¡Verdad! ¿Alguien más está trabajando en esto? Bueno, si ustedes notan este formulario no es tan difícil, nos permite trabajar de manera ordenada, de podernos mover en una tabla y hacer modificaciones sin caer en desconfiguraciones. Entonces, si ustedes ya notaron cuando comenzamos a aperturar el formulario, todo el resto de la hoja se bloquea, por lo cual solo podemos escribir por medio de lo que es el formulario. ¿Verdad? Veamos, quiero ver si puedo realizar algo. Acá voy a crear un botón. Vamos a ver si inserto acá. Quiero ver si me funciona este ejercicio. Voy a crear un botón para invocar el formulario. Y voy a grabar un macro. Y voy a crear un botón para invocar el formulario. Y vamos a ver si lo puedo adjuntar. No, ¿verdad? Entonces tiene que estar al frente de la tabla. Más adelante vamos a aprender un poquito de macros. Oigan, para que no aprovechen la oportunidad de seguir con los cursos. Bien, por último, vamos a ver la última tabla. Donde, si ustedes notan, la tabla siguiente tiene la descripción de un código, ¿verdad? Tiene el código, la descripción, se le ingresan unos datos. Pero antes de poder crear el formulario. Antes de poder crear el formulario. Es necesario dejar fijas. O mejor digo, dejar establecidas las fórmulas. Por ejemplo, para calcular el volumen y el peso. Aquí estamos hablando del volumen de, digamos que de la caja de este producto. Y el peso de la cantidad total de cajas que tengo, ¿verdad? Si aquí son 100, pues aquí tendría el peso total. Aquí le vamos a poner, si quieren, agreguenle volumen total. Y le vamos a poner peso total. Entonces vean lo siguiente. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a agregar una fila. Ya van a ver por qué abajo del encabezado. Y voy a poner como abreviaturas del encabezado. Por ejemplo, quiero ver, quiero ver. Voy a poner code. Le voy a poner des con punto. Le voy a poner P, U, de P, U, N. Le voy a poner peso unitario. Peso unitario 2. Aquí sería, perdón, sería peso unitario. Y aquí sería peso unitario C, que significa peso unitario de la caja. U por C, le voy a poner acá. L, C. A, C. Este es ancho, ¿verdad? Y aquí le voy a poner H, C, que significa high en inglés, ¿verdad? Perdón, aquí me estoy equivocando. H, C. Acá le voy a poner B, V, T. Y acá P, T. ¿Ven lo que va a pasar? ¿Por qué he hecho esto? Porque cuando lo transformemos en una tabla, que lo vamos a ver más adelante, cuando lo transformemos en una tabla avanzada, cuando creemos las fórmulas, ya no se crean del tipo como la celda, ¿verdad? Que multiplico, por ejemplo, para calcular el volumen, tendría que multiplicar este por este por este. Entonces, acá va a multiplicar H7 por I7 por J7. Pero cuando lo transformemos a una tabla avanzada, va a multiplicar el nombre de la columna. Le coloca un arroba y eso significa que hace una matriz. Pero si el nombre que tenemos en la columna es demasiado largo, nos toca escribir, por ejemplo, peso, total, paréntesis, kilogramos. ¿Por qué? Porque ese es el nombre completo de la tabla. Es el nombre completo de la columna. Entonces, por eso he colocado acá unas abreviaturas que me va a ser más fácil manejarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vean. No voy a seleccionar esta columna, sino que lo voy a seleccionar a partir de acá. Aquí le voy a poner N también porque puede ser lo mismo. Sí, lo voy a seleccionar a partir de aquí. Le voy a dar insertar y le voy a dar tabla. Veo que el rango es lo correcto y que tiene el encabezado. ¿Cuál va a ser el encabezado? Estas abreviaturas que hemos creado aquí. Y le voy a aceptar. Le voy a quitar el filtro. Entonces, si quiero calcular el volumen de esta caja, ¿verdad? Solo multiplico sus tres valores y voy a hacer lo siguiente. Vean. Igual. Este valor. Por este valor. Por este valor. Pero si ustedes notan, miren, me lo coloca en un corchete. Lo coloca en arroba y agarra el nombre que tiene la columna o que tiene el encabezado. Si ustedes notan, dice LC, AC y HC. Entonces, si en dado caso yo no hubiera hecho eso, él tomara así, miren, tomara todo el nombre que aparece aquí, largo, guión bajo, porque no puede tener, no puede permitirse, este, no puede poner, este, ¿cómo decirles? Entonces, espacio, caja, entre paréntesis, m, todo ese nombre me va a quedar aquí, aquí, ¿verdad? En esta parte de acá. En esta parte de acá. Entonces, cuando, si el nombre del encabezado es bien largo, se me hace bien larga la fórmula. Y cuando quiero venir a corregirla, modificarla o analizarla, se me vuelve bien complejo, ¿sí? Se me vuelve bien complejo. Entonces, por eso les digo que tomen esta opción. Ya les voy a mostrar cómo lo hace originalmente. Le doy a aceptar y si ustedes notan, solo bastó hacer la primera celda para que la tabla lo haga en toda la, para que, para que, para que el mismo Excel lo haga en toda la tabla. Lo lograron, lo lograron ver esa parte. Entonces, luego, el peso total sería el valor de las unidades, la cantidad de unidades, ¿verdad? Por el peso unitario. O sea, está multiplicando U por C, aquí lo pueden ver aquí arriba, por PUC. Y le doy Enter. Y vean, me lo ha calculado todito. Entonces, lo único que hago es ocultar, clic derecho, ocultar ese encabezado. Y ahora sí la tengo presentable, ¿sí? La tengo presentable, pero la tabla comienza a partir de aquí abajo, ¿verdad? La tabla avanzada. Esta solo es una simple columna, es una simple fila. ¿Para qué? Para que, digamos que esta, esta fórmula no se me haga tan larga. Porque si no, va a ocurrir esto. Miren, va a ocurrir esto. Si yo elimino la tabla. Vean, digamos que no creo, esta tabla, este encabezado, no lo creo. Me lo voy a ver aquí arriba para no perderlo. Digamos que no creara esto, sino que lo creara tal como estaba la tabla. Sí, digamos que lo he creado así. Y elimino esta fila, ¿verdad? Entonces, veamos que voy a seleccionar. Le voy a dar tabla. Ok, estamos completos. Lo que hemos venido aprendiendo. Entonces, acá voy a multiplicar, vean, este, por este, por este. Entonces, se aplica lo que hemos venido, lo que me acaba de mencionar. Pero miren cómo queda el nombre de la, de la fórmula. Largo caja M, por ancho caja M, por alto caja M. Aquí, porque la fórmula está corta. Pero cuando a veces dividís y multiplicás, se te hace demasiado larga la, 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 la fórmula. Por eso que recomiendo que lo trabajen de esta forma, ¿verdad? Que seleccionen aquí, hagan una columna, una fila, como los nombres abreviados, insertar, tabla, filtro, y cuando multipliquen, como lo hace con el nombre de la columna, la arroba, la arroba le permite a él que se pueda mover en cada parte de la fila, ¿verdad? A eso se llaman matrices. No vamos a caer en esta parte, pero solo vamos a entender el sentido de la, el sentido de, de, de lo que es la forma en que se hace la tabla avanzada. Entonces, acá, oculto, y ya una vez creado la fórmula, o sea, después de haber creado la tabla avanzada y creado la fórmula, ahora sí, procedemos a invocar el código, el, el, el formulario, y lo comenzamos a llenar, ¿verdad? Lo comenzamos a llenar. ¿Me he explicado con esta parte? ¿Tienen alguna pregunta? Bien, entonces, lo que yo esperaría, lo que yo esperaría es que para este ejercicio, me manden la tabla de esta forma, ¿verdad? Que tenga doble encabezado, que tenga unos cinco, por lo menos unos cinco o ocho datos llenos, como evidencia que están practicando, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, un atento, un atento motivacional, si ustedes recuerdan, en la sugerencia me dijeron, mire, deje ejercicio, ¿verdad? Estos son los ejercicios, pero estoy viendo que no todos lo están cumpliendo, bueno, casi nadie, ¿verdad? Entonces, ya queda, o sea, el lado de la responsabilidad de aprender, ya queda del lado del participante, del alumno, como le quiera llamar, ya el facilitador hizo su parte, y ya para dar evidencia de la práctica, resuelve el ejercicio y mande la imagen, porque poco o nadie lo manda, ¿verdad? Entonces, ya son las nuevas formas de aprender que la responsabilidad queda con el estudiante, y el facilitador, el facilitador ya cumplió su parte, y este, falta la del estudiante, que de una manera cortés y sin tipo, digamos así, como ser amenazante, logra participar en los ejercicios de la clase. Bien, preguntas hasta acá, ¿se aproxima una buena tormenta? ¿Todo bien? Bien, entonces, si todo quedó claro, avancen, por favor, con la plataforma, especialmente las personas que mencioné, si tienen problemas para conectarse, traten de hacerlo, de conectarse, traten de hacerlo, por lo menos de manera oyente, y por favor, practiquen, ¿verdad? El bien quedaría siempre para ustedes. Pasen una feliz noche, y primero ya nos vemos mañana a la misma hora. Buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias.